¡Ah! ¿Eso es duro? Sí, es duro. ¡La garra chapina! ¡La garra chapina es duro! Sí, sí, sí. ¿Cómo está la ronda con las chapinas? Con las chapinas de mi corazón. ¡Ay! No, yo siempre me he llevado bien, sabes, con las chapinas, ¿no? Pero... Pero, no, hace... Llevo ya dos años, ya dos años y pico con Erika. Ha sido como... Pues, he tenido otras relaciones, ¿no? Había tenido como... Pero, ahora que estoy como solo, o sea, en otros casos, pues, vivía con alguien. O estaba viviendo con un montón de gente, ¿sabes? No había nunca estado... Creo que, a pesar de todo, no había tenido el nivel de madurez para poder tener una relación. Aunque había tenido otra, no fui... O sea, yo no estaba listo. Yo no estaba listo y la... Y sí, sí, sí. Todas están así como, bueno, que... Entonces, este... Creo que ahora ya, este... Es la primera vez que me siento así como que, bueno, estoy un poco más como... Como... Centrado en un montón de cosas, ¿no? Como tal vez que me estoy poniendo bien. ¿Cómo te interesa Erika? Eh... Pues, bien. Te voy a decir que, gracias a ella, estoy... Soy un poco más ordenado, un poco más limpio, un poco más serio. Tengo un montón de cosas un poco más claras, ¿no? No solamente de vida personal, sino de... De que te pone a pensar, ¿no? Decir como, bueno, compadre, ¿qué puta vas a seguir? ¿Hasta qué punto vas a seguir, este... Chingando. ¡Claro! En las mismas. O sea, no sé. Creo que, a pesar de que... A pesar de que ella es mucho más... Mucho más chamaca que yo, sí... Sí me ha puesto... Sí me ha hecho... Sí me ha hecho madurar. Me ha hecho como... Como... No sé. Descentrarme así, como que... Entonces, eso... Algo que... ¿A qué guate le dicen? ¿Te pegan un huevo? Eh, pues, sí. Entonces, caemos a la bodega. Contanos la bodega. ¿Cómo nace la bodega? Pues... ¿De dónde viene la bodega? ¿Qué inspira la bodega? Mira, fue... Primero, fue la... El lugar. Yo, cuando llegué a Guatemala, tenía... ¿Conocerra? ¿Conocerra? Eh... Hacíamos fiestas electrónicas. Bueno, él hacía... Él hacía antes de llegar. Entonces, yo... Ahí como que lo ayudaba. Entonces, hicimos una... Varias fiestas en la... En donde fue la bodega, ¿no? En esa locación. Y desde que llegué ahí, brother, Era así como... O sea, el sitio ese... Algo tenía. Algo... Algo que no... Me atrajo de una manera. Pero no sabía para qué. Sabía que algo había que hacer ahí. Más allá de una fiesta. Y años después fue que vi una... No me acuerdo si... Cada vez que me preguntan, Tanto va a acordarme cuál fue exactamente la noticia que vi. Pero fue un... Fue una historia en el periódico. Una de las que sale. Una de las miles que salen al año en nuestro diario. En donde... Que había un... O sea, habían... Asaltado a una jeva. Y... Y pues unos amigos habían tomado... Represar... Represarias, ¿no? No era... No era... No era que se lo llegaba a ningún lado. Pero que había... Fue una pelea. Y ellos estaban quejándose de que... Pues como la policía no hizo nada, Pues fueron ellos a hacerlo. La cosa fue que yo me puse así como que en la... En la... Esto de... De... En esa mentalidad del que le pasa algo. Pensando si le pasa a algún ser querido, ¿no? Este... Y... Y también la cosa de que si en algún lugar Tú podrías realmente salirte con la suya. De agarrar a alguien. Y tomar venganza. Y que nadie se entere aquí, ¿no? Pero... Fue el... Alejo. Alejo Crisóstomo. Fue el que me dijo. Brother, hagamos esto. O sea, convirtámonos en un largo. Años después de que ya tenía la idea. Te la había dejado ahí. Y se la había contado a Alejo un tiempo. Y Alejo me dijo. Brother, ¿te acuerdas la que tú me contaste? No sé qué. Y si... Y si la cosa se convierte en un largo. Entonces, de ahí empecé a trabajarla. Entonces, hice una... Hice un argumento. Ya como que estirando la historia. Y viendo. O sea, como que ya escribiéndola bien. Este... Hice un argumento como de diez páginas. Una cosa así. Y con eso fue que empecé a... A trabajar, ¿no? Entonces, con ese argumento se lo enseñé a... A Luis Carlos. A Juan Pablo. Y a Luis. Y a... Y a... Y a Mascota. Y empezamos a improvisar cosas. O sea, empezamos ahí. Ellos lo vieron. Dijeron, bebé, démosle. Y empezamos entonces todo el proceso de improvisación. Lo... Lo curioso fue que fue un montón de tiempo que tuve la... La... El... El argumento. Un montón de tiempo que tuve las cosas escritas. Pero no fue hasta que... O sea, pero no... Nunca había puesto... Me había puesto para cosas, ¿no? O sea, nunca había... Le había dado el empujón. Hasta que no fue en Kenka. Sacó mal. Dijeron, bueno. Y yo les decía, ah, mira, tengo una ahí. No sé qué. Y... Pero le enseñé así como para... Para ver si sí, ¿no? Y me dijeron, bueno, démosle. Démosle. Y fue así... Sí, a huevo. Fue así, sí. Así como que, ah, ¿tú quieres? Dale. ¿Qué te influencia del cine? Guau. Puta, pues este, el cine... ¿Tienes un héroe? Porque... Tengo varios héroes. Takeshi Kitano es uno de ellos. Este... Akira Kurosawa. El cine... El cine japonés creo que es uno de los más que me... Más que me... Más que ha sido una... Sí. Sí. Pero... No solamente las cosas viejas. O sea, las cosas nuevas, ¿no? Porque... Este... Takeshi Kitano. Y bueno, la animación japonesa, así como Ken Watanabe. Este... Mamoruoshi, cosas así. Sin embargo, las cosas viejas como de Kurosawa, por ejemplo. Este... También son las películas de Samurai. Son así... Yo... Te voy a enseñar ahí todas las que tengo. Tengo así como... Toda una colección. Porque... No sé. Siempre me ha gustado mucho. Sin embargo, también del cine así como más... Más occidental. Este... Puta, Jim Jarmusch. Es un tipo que... Que... Que veo sus películas y... Y siento el... Daren Aronofsky. Estaba viendo los otros días The Wrestler. Y... Yo las he visto todas, ¿no? Desde Pi. Desde cosas así. Entonces, este... Pero... Pero... Que más influencia. Es que son tantas... Son realmente uno... No sé. Uno no... Es como lo de las bandas, ¿no? Como decir, este... Música favorita. O... Directores favoritos. Brother. Hay... Hay tantos, ¿no? O sea, igual a mí... Yo tengo influencia desde... Desde eso. Desde... Desde Canetoshindo. El de Onibaba. Hasta de Julio Hernández. Y de Elías, ¿no? O sea, es como... Realmente con... Todos los trabajos que veo y que respeto. De alguna manera... Me... Me... Me dan algo, ¿no? Le saco algo. Hay gente que me da más. Hay gente que me da menos. Pero sin duda... Todos me dan, ¿no? Porque al final es eso. Al final uno tiene que... Que... A... A... A todas las influencias. Y... Y ver... Y ver... Y ver... Tengo un amigo que decía... Que toda película tenía... Por lo menos cinco minutos... De genialidad. Cualquier película. Cualquier película. Por más mala que sea... Había un plano. Que estaba bueno. Hablando de cine... ¿Vos? De cineastas guatemaltecos... ¿Quiénes admirás? Mira, la verdad... ¿Quiénes crees si son... Buenos cineastas guatemaltecos? Pues... La verdad... Para... Yo admiro mucho a todos los que son cineastas guatemaltecos. Que con eso... O sea... No... Que no es el... No... Pero pensando ya... En los que... Bueno... En los que... En los que sí... Han hecho largos... En los que sí han... 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 Han de alguna manera... Echado pa'lante... El audiovisual acá, ¿no? Desde... Puta... Desde... Eh... Luis Argueta... Este... Desde... Si ves la historia del cine guatemalteco... Los... ¿Cómo se llaman los hermanos? Los Lanunza. Eh... Del presente... Sin duda... Elías y Rafa... Eh... Porque... De ellos... He aprendido muchísimo, ¿no? Trabajando junto con ellos... Trabajando en sus... En las películas... Es... Es lo que me preparó... Para yo poder... Realmente... Meterme en la dirección... No pudo... No lo hubiera logrado... Si no llegase por... Por... Por ellos dos, ¿no? Julio Hernández... A mí el... 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 Eso es una de las cosas... Que yo más respeto... O sea... No importa que sea lo que cuentan... Si yo veo una cosa y digo... Ey... Eso se parece a algo de Julio... O ey... Eso se parece a algo de Mario... Es porque tienen su estilo... Porque tienen su lenguaje... Y lo llevan... Este... Perfeccionando en cada cosa que hacen... Bueno Ray... Ya vamos a terminar... Eh... ¿Qué nos puedes decir? Que el único que puedo realmente... Comentar es de lo que yo siento... A lo que es, ¿no? Para mí ha sido... No solamente como... O sea... Pues no es una carrera... No es... No es... No... Tener... No solamente... O sea... Es como una... Un... Dónde... Dónde expresarse... Dónde decir lo que quieres decir... Dónde contar lo que quieres contar... Más allá de... De... Si ven la película... Si no... Si le gusta a la gente... Si no... Es el hecho de... De hacerlo... Y poder decir... Que lo hice, ¿no? Especialmente en un lugar como... Como acá... Que es... Tan difícil... Que es tan difícil... De tantas maneras, ¿no? De... De hacerla... De producirla... De venderla... De que la gente vaya a verla... De... 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 Es una lucha realmente... Hasta masoquista, ¿no? Entonces todos los que están... Todos los que están metidos... Saben esto... Todos los que están metidos... Que... 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 Millonario y... Y... Con modelos... En Hollywood, brother... Acá es... Es... Comer almuerzo de 15 quetzales... Y... Y... O no comer, exacto... Entonces... Pero... Pero... Al fin y al cabo... Vale la pena, loco... Al fin y al cabo... Vale la pena porque... Porque uno se... Hay veces que te acuestas con hambre... Pero que... Pero te acuestas... Satisfecho, ¿no? Que... Creo que eso... Vale más... Muy bien... Programa 1... Rey Figueroa... Gracias por cine... ¡Corte! Fil... El Bath Irmón... Número... La... No... Fiaciem... O...